Sledgehammer Con la actuación estelar de David Rush como Sledgehammer Anne-Marie Martin Y Harrison Payne Confía en mí, sé exactamente lo que hago Hoy presentamos la muerte de unos cuantos vendedores Vaya Hammer, ¿cómo está hoy tu puntería? ¿Qué pasa hoy? Sí, el pase es... 50 puntos Estamos en tercera oportunidad y faltan 8 yardas por avanzada Sí, una cerveza para esa señorita y para mí... ...una jugada de atracción ...me tomaré cerveza y que los vasos estén helados En este instante... ...es un pase lateral ¿Alguna vez te dije que yo jugaba a fútbol? No, no lo hiciste Claro que sí, yo jugaba como un verdadero hombre Sin caso... ¿Por qué será que eso no me sorprendió? ¿Qué tal amigos? Aquí está su amigo el vaquero Cody Y quiero tratar de cavandar en esta belleza de amigo ...hasta sus mismísimos hogares No, no, otra vez el odio a ese retrasado mental Cambien de canal Por favor Hammer, estamos viendo el partido ¿Ah sí? De todo corazón desearía que ese imbécil cayera muerto en el acto ¡Dios! Hammer ya ni siquiera necesita armas ¿Puede matar con el pensamiento? No puede ser ¿O fue? No, no hay modo ¿O sí? Hammer, relájate No, esto no tuvo nada que ver contigo Y si mi mente es una 45 cerebral Y disparé una bala de pensamiento ¿Qué tal si en forma accidental yo maté a alguien ...que realmente significa algo para mí como... ...Edgard Hoover? ¿Pero él ya murió? ¿Tal vez yo fui? Hammer Claro que no La muerte del vaquero Cody es solo una coincidencia Mira, su oficina está a 10 minutos de aquí Vamos a averiguar lo que pasó Debo tener pensamientos felices Pensamientos felices Felices, felices ¿Qué te sucede, Blades? ¿No quieres que lo entierren con botas? No, me gustan estas botas Es que son de auténtica piel de víbora ¿No te das con verdad, Blades? Gracias Gozo de lo que hago ¿Tienes idea de por qué murió? No lo sé ¿Tenía los pies hinchados? Pareció estar en perfecta salud Sí, normalmente la tienen mientras están vivos Bien, muchachos Llévenselo Realmente espero que no haya sido culpa mía Porque... ...es terrible deshacerse de las personas solo con la mente Ni siquiera era criminal Todo lo que hacía era vender porquerías a unos incautos a precios con intereses de usura Eso no va contra la ley Duro ¿Dónde está Hammer? ¿Por qué? ¿Lo extraña? Sí, creo que lo extraño tanto como podría extrañar la más fría de las noches de invierno Así con Hammer Me gusta saber dónde está y cuán lejos se encuentra en todo momento La carroza que lleva el cuerpo del vaquero Cody se dirige lentamente hacia el cementerio Woodhier Creo que debí enviar flores El caso es que tal vez yo soy el culpable Es una ocasión muy triste Y siguiendo los deseos del vaquero Cody La familia le solicita que en vez de enviar flores Compre uno de sus autos Así que vayan todos al funeral Habrá globos negros gratis Y paseos en caballitos para los niños Y en otro orden de cosas Un feroz perro llamado Scooter Atacó a su dueño, el padre O'Clark ¿Quién me habla? Duro, ya te dije que no voy a ir Es... Que soy peligroso Bueno, Sledge Siempre ha sido peligroso Esta vez soy una amenaza pública Bueno, siempre ha sido una amenaza Puedo acabar con una vida inocente Con un simple pensamiento Y tal vez aún me quedan unos cuantos de esos Sledge, me gustaría que dejaras de ser tan ridículo Y vinieras para acá ¿Sí? Pues yo desearía que dejaras de regañarme Bien, Duro, ya llegué ¿Feliz? Bien, Sledge Lo único que quiero comprobarte Es que la muerte del vaquero Cody No fue culpa tuya Los grandes negociantes de autos Mueren a diario Ya lo sé Pero sabes las veces que he deseado Que esos tipos caigan muertos en el acto Sledge es un trabajo de mucha presión Tienen mucha actidez Claro que su salud no anda bien Ahora ¿Cuántos murieron en los últimos cinco años? Cinco ¿Ves? Tienes razón No tuve nada que ver con esas muertes Claro que no Tienes razón Los negocios los mataron Claro Y no pudo estar en mi cabeza Lo sabía, yo los maté No Pero todos murieron a las 48 horas de haberse casado Tal como el vaquero Cody ¿Y qué? Mi matemono casi me aniquila Por simple curiosidad Voy a ver quiénes fueron las viudas Betty Jo Bobby Jo Mary Jo Sally Jo Debbie Jo ¿No te parece raro eso? Sí ¿Qué nombres tan idiotas Les ponen los padres a sus hijas? Me pregunto cómo le pondrán a los niños Nadine Esto me da curiosidad Vamos a la biblioteca de microfilms Si tratemos de averiguar Por qué estas lunas de miel Fueron tan cortas No se abre Disculpe ¿Se perdieron? Eh, ¿no es esta la biblioteca de microfilms? Sí Sé que piensan que Wanda Hobbs está loca Si no porque estaría jugando strip solitario, ¿verdad? No, en realidad vinimos porque... ¿Qué más quieren que haga? Si ya nadie viene por acá, nadie viene a visitarme Estoy sola todos los días Entonces me dedico a jugar solitario ¿Qué tiene de malo? Nada No, no Creo que no tiene remedio Está loca de remate En realidad, vinimos porque queremos ver unos periódicos viejos en los microfilms Dios los bendiga Por favor, por favor Esta es su casa ¿Quieren un poco de café? ¿O tal vez de? ¿O un caldo? ¿Un pastel? ¿Una dona? ¿Un helado? ¿Tal vez? Solo los microfilms, ¿quiere? Hay tiempo para eso Platiquemos Soy la señorita Hobbs Pero sí tengo mi gafete por aquí Pienso como ser humano Pero como nunca vienen por acá a visitarme Excepto ustedes dos, claro Y ahora que ya conocen el camino Pero... Oiga, vieja habladora Déme los microfilms, ¿quiere? ¡Ritch! Está bien Como ser humano que soy Me doy cuenta de que no todos son amistosos Algunos son idiotas Por el contrario, sé que ustedes de las buenas Bien, aquí están Aquí está el puzzle Mira Y otra ¿Podría darme copias de estas? ¿Copias? ¡Dios mío! Este será un día muy, muy ocupado Señor Crown Ricky de Orlando, Florida Sam Surfing de Newport Beach Mike de Bangor, Maine El señor Dan Blubert de Houston Bill el loco de Salt Lake City Y nuestro propio vaquero Cody Me parece Que se trata de la misma mujer ¿Pero se dio cuenta de que se trata de la misma mujer? Claro que sí Sin embargo notó que Se trata de diferentes fotógrafos Hammer ¿Podrías decirme a quién Le importa eso? Está bien, capitán ¿Qué haremos ahora? Bueno Como se trata de un delito interestatal Esto debe pasar al FBI No hay garantía de que ellos resuelvan el caso Oiga El vaquero Cody murió en mi distrito Por el ser más despreciable Envidioso Espantoso que pudiera existir La esposa Y yo voy a evitar que se case de nuevo Que vuelva a matar, dirás Es lo mismo ¿Estás seguro? Hice un trabajo concienzudo ¿Estás seguro de no haber olido nada de formaldehido? Ese idiota encargado de las autopsias No sabe distinguir entre un cadáver y una bota de vaquero Le dije que teníamos la certeza de que Cody había sido envenenado Sin embargo, él insiste en que no hay trazo alguno de ninguna sustancia Ni inyectada ni ingerida Vamos a prensarle la cabeza contra la mesa de la autopsia Hammer De acuerdo con mi libro, existen por lo menos siete venenos que no pueden ser detectados Ah, sí ¿Acaso piensas que nací ayer? Para que no se pueda detectar el veneno, tiene que ser absorbido por la piel También tiene que aplicarse en grandes dosis y tiene que dejarse por lo menos seis horas para ser efectivo Por favor, Dory Tendré que ser un idiota aquel que se expusiera durante seis horas a un tóxico Claro que era negociante de autos Tienes razón No tenemos nada Error Tenemos a seis ricos e insoportables negociantes de autos asesinados por la misma devoradora de hombres ¿Entonces qué hacer? ¿Sabes pescar tiburones? Le echas algo de carne y ¿sabes qué? La carne está frente a ti Buen día ¿Qué tal, señor? ¿Algo de su agrado? Claro que sí Me gusta todo Me llamo Cocodrilo Bruce Y soy el más grande negociante de autos de toda esta región y la que le circunda Estoy tratando de incorporar este conjunto a mi rebaño Entonces ¿Quiere comprar todos los autos? Lo comprendió, amigo ¿Acepta efectivo? ¿Acepta efectivo? Es... Ya me fascina comprar lotes de autos Es más, a veces compro todo un conjunto, lo vendo Y lo vuelvo a comprar el mismo día solo por placer ¿Estás seguro que con seis o siete últimos modelos no te le haya suficiente placer? ¿Quiere que me enfade con usted, amigo? Tiero todo el conjunto El conjunto entero y en el acto Nos encontró en mal momento El dueño acaba de morir ¿Por qué me dice eso? Me está ahorcando, por favor Lo siento La riqueza y el poder le hacen a uno perder la noción de su propia fuerza De todos modos La viuda del vaquero Cody es dueña de este lugar Y ella se va pasado mañana Ah ¿Y dónde está esa mujercita? Bueno Está de luto Ah Bueno Dígale que me llame la tarde, por favor Dígale que me llame la tarde, por favor ¿Habla Cocodrilo Bruce? ¿Quién? Ah Buen día Sí, aquí Habla el rey Háblale, señora Cody. Entiendo que está interesado en comprar algo de mi patrimonio. Bueno, no sé de eso. Lo que sí quiero es un lote de autos. Bueno, hay una ligera posibilidad de que esté interesada en vender. Sí. Escuche, preciosa muñeca. No me gusta hacer negocios por el teléfono. En especial si solo hay una posibilidad. Así que, ¿por qué no nos reunimos y la tratamos cara a cara? De cerca. ¿Qué le parece a las ocho de la noche en el hotel Anastasia? ¿Es una cita, cocodrilo? ¿Puedo llamarlo, cocodrilo? Llámame como quieras. Lo único que no me gustaría es Matilda. ¿Qué? Duró ya pasó mucho tiempo. Tengo que esa loca no va a venir. Sledge, dale tiempo. Bien, un momento más. Digamos 45 segundos y luego... Pssst. Cocodrilo Bruce, supongo. Lo siento. Solo me limpiaba la nariz. ¿Estoy listo? Buen día. Siéntese. Póngase cómoda. Adoro tu sombrero. Me lo dio mi padre cuando era niño. Pasaron 30 años para que me quedara bien. ¿Quieres tomar algo? Sí, por favor. Champaña. Oiga, es mejor champaña. Y dos copas frías. No entendí tu nombre. No te lo di. No puedo creer lo que me dice. ¿Sabes, Coco? Estoy muy bien enterada de todo el mundo del negocio de autos. Y creo que nunca había escuchado tu nombre. Creo que no escuchaste bien. ¿Sabes? Soy lo que se conoce como flamante millonario. Más o menos como Howard Hughes. ¿Lo conoces? Claro. ¿De veras? ¿Sabes quién es Jean Paul Getty? Claro que sí. ¿Y qué tal Calafón? Claro. Bueno, yo soy como él. Solo unos cuantos millones más ricos. Y sin embargo, aquí estoy mirándote. Oye, ¿qué me miras? Todo va bien. Buen día. Me gusta tu estilo. Sí, a todas les gusta. Así que, escucha, preciosa. ¿Me vas a vender tu lote de autos o sabes que estamos aquí sentados perdiendo el tiempo? ¿Podría sugerir que fuéramos a mi suite y tratar de llegar a un arreglo íntimo? No veo por qué no, princesa. Te seguiré a donde quieras. Drog, creo que estoy a punto de conquistar a la muñeca. Vaya, qué casa tan bonita. Esta sí que es una suite. A mí me gusta. Aquí vives, ¿verdad? Aquí dejo algo de mi ropa interior. ¿Cómo es posible que no te duela lo del vaquero Cody? Prefiero así. Son demasiados recuerdos. Sí. Después de uno o dos días de matrimonio, te debe quedar el recuerdo de uno o dos momentos dorados. Oh, es que tú no sabes. ¿Por qué no te pones cómodo hasta que yo me ponga algo más apropiado para... un negocio? ¡Dory! Tiene la maqueta de un lote de autos en la mesa de la sala. Creo que esta mujer se está volviendo loca. Debo conseguir que se case conmigo. Así me matará antes de que cante el gallo y todo resuelto. ¡Listo para el éxito! Dios, esas cosas son increíbles. Gracias. Estos pequeños autos se ven tan reales. ¡Bum, bum, 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 bum! No lo toques, aumenta el kilometraje. Está bien, no sucederá nada. Esta maqueta es la maqueta de mis sueños. La última palabra en negocios de autos no son kilómetros de autos, sino hectáreas de hectáreas, miles de miles. Es un lote de autos que fuera de un océano al otro. Uno que fuera de costa a costa. Exactamente. Y lo podríamos hacer juntos, Coco. Tú con tus millones y yo con mis atributos. Podríamos convertirnos en los reyes del mundo, de los autos. La idea me tiene temblando. Tenemos dueños de todos los lotes de autos, porque si somos dueños de eso, ¡somos dueños del mundo! Bueno, a ti te gustan los autos y a mí tus atributos, casémonos. ¡Ah, cocodrilo! ¡Soy una mujer en duelo! Confía en mí, para la mañana de mañana se te pasa. ¿Qué sucedió? Tú... tú no sirves. Pero me parecía que todo iba color de rosa, como en los cuentos. Te equivocaste. ¡Vete de aquí! ¡Quiero que te vayas de aquí ahora! Nunca, jamás en la vida me había sentido tan mal. Quiero que me entiendas, pero no fue mi culpa. Tal vez no sabes besar. Oye, sí sé besar. Hasta usé los labios. No. Creo que esta mujer no quiere saber nada de hombres por mucho, mucho tiempo. Nuevo error, Hammer. Mira quién acaba de casarse. Es increíble. ¿Qué está loca de remate? ¿Me cambió por ese? Vean su nariz. Parece un oso hormiguero. Creo que no fuiste lo suficiente hombre para ella, Hammer. ¿Qué pasó, Hammer? ¿Traes el ego lastimado? No me gusta interrumpir conversaciones masculinas, pero si no hacemos algo, otro hombre morirá. ¿Y qué? Es una bestia. Yo soy diez veces mejor que ese payaso. ¿Te fijaste en el bisogné? Por favor. Espera un minuto. Bisogné. Dijiste que se puso pálida cuando tocó tu cabello. Es que el sombrero me lo dejó grasoso. El vaquero Cody llevaba bisogné. El veneno que absorbe la piel tarda seis horas. Ahí está. Puso el veneno en el pegamento. ¿Quién venenó el bisogné? Vamos, Hammer. Tenemos que salvar a ese calvo. No sé. Es que mi ego... ¡Méte, Hammer, antes de que te rompa! ¡La mamá inmóvil! ¡La mamá inmóvil! ¡Méte, Hammer, antes de que te rompa! ¡La mamá inmóvil! ¡La mamá inmóvil! ¡La mamá inmóvil! ¡La mamá inmóvil! ¡Qué encanto! Ni esa esposa jamás tocaba mi bisogné. Es que amo los bisognés. Me fascinan los hombres con bisogné. Bueno, deja que me lo ponga. No, 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 mi amor. Amor de mi vida. Permíteme. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Bien, señora mía. Suelte ese diseñé. ¿Quién demonios es usted? Policía. La ley. Los buenos. John Wayne. Los intutables. Elliot Ness. Creo que ya te entendió. Acabamos de salvarle la vida. Claro que no. Acaban de deshacer un perfecto pisoñé. Irá a la cárcel de por vida. No me preocupa. Estoy segura de que el juez comprenderá mi situación. ¿Ah, sí? ¿Qué le hace pensarlo? ¿Sería delito rescatar al mundo de los vendedores de autos? No me preocupa. No me preocupa. No me preocupa. No me preocupa. ¡Gracias!